¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal Eh, eh, espérate que nos dicen hello 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 Como lo queráis Riach Y lo dice el aliado, muy bien chino, así ¡Mierda! Espérate A ver, te voy a dar control a todo esto Venga, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo se cambia? Espérate Todos Jess Manue Sí, pero estarás creando las cosas, ¿no? We come in peace Sí Aren't you aliens? ¿Qué pasa chavales? ¿Tú eres alien? Ya lo veo otra leones talco Venga, vamos allá, habla Sí señor Sigue señor es que es exagerado hay por ciento soy jack chicos que tal estáis espero que por qué no tiene son doplido hijo puta hijo puta otra vez vale está haciendo otros cuando la mitad van a la mitad de todos los que no estén atacando a ese, que ataquen a otro. ¿Ves? Pero cabrón. ¿El cabrón qué? Esos dos que se pecen en ese. Ah, pero no han pechado. Me apoyan, tío este... Ten cuidado, eh. Ten cuidado. Me aprecio un kilón, eh. Me aprecio un kilón. Da igual. Vale. Yo no estoy a punto de morir. Vale, ya está. Pétate. Con esos, pétatelo. Con esos tres. Los otros te los hay trabajando para ti. Vale. Joder, ese me pide otra vez el ordenador. ¡Eh! ¡Pero mata luego, gilipollas! ¿Te mata el quién? Ya está, ya está. Tú tranquilo. Con esos dos te lo cargas. Tiene que venir una sonda a poner el cañón. Así que no te preocupes. Tiene que tener los pelos de las piernas. ¡Adelante! ¡Barracón, con, con! Hay que mirar a ver si te están haciendo otro, eh. Tío, eres... en el mapa eres rojo, tío. Me pongo tan nervioso porque... Me parece enemigo. Mira, mira, mira dónde... Mira dónde me está intentando hacer el... El canon rus. Mira, aquí. Qué cerdo, tío. Pero qué personas más cerdas y aburridas, tío. Mira, ¿lo ves? Sí. ¿Ves el pilón? Sí, sí. Vamos a superfés. Qué cerdo, tío. ¡Gí, gí, 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 gí! ¡Gí, gí, gí, gí! ¡Gí, gí, gí! ¡2, 0, 0, 8! ¡VF listo! Ahora es cuando yo cojo un de estos... Y monto una refinería... ¡Hijoputa! ¡Ah, sí, aquí me he cagado ya! ¿Por qué? Me he cagado, que joder. Yo empiezo una cosa amarilla y empiezo a moverse... ¡Abra el paso! ¡Allá voy! ¡Gí, gí, 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 gí! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que estamos aquí... DJs. ¿Vale? ¿Saca unidades? Saca unidades. Ahora hago otro barraco. ¡Armado y listo! Saca unidades porque están súper tocados al hacer el canon rus. Ahora están súper tocados. Así es que si los atacamos nos los follamos ya. ¿Qué está pasando? Yeah, yeah, yeah. Ah, you know what is this? Se necesitan más depósitos de suminario. Espero que esto merezca la pena. ¿Cómo puedo tener yo que sí? Pero otras más unidades que tú que eres Terran. ¿Por qué? Vale, voy a cuidar con las unidades a ver si... Vale, ayúdame con tus unidades. Te tengo dos soldados. ¿Quieres bronca, chaval? ¡No! ¡No! Los persecutores son... ¡Adelante! Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Espero que esto merezca la pena. ¡Madre! ¡Nos vendría bien, es bronca, chaval! ¡Qué cerdos, tío! Están atacando la base de nuestros aliados. ¡Qué cerdos, tío! ¡Sácame cosas, eh! Que me están follando, chaval. Voy, voy. Espérate, que estoy coplando el tecnológico, tío. No, no, no. Buah, vienen tres pesólogos. Tienen más, chaval. Sí. Malas noticias. Ayúdame, ayúdame. Sí, 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 sí. Que te saco el soldadito. ¿Quién quiere un poco? Joder, se me ha petado el ordenador. De darle tanto al clic. Bueno, ya está, ya. Ahora sí que te follo. ¿Puedes? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Me voy. Nos vendría bien un poco de ayuda. Vale, hijo de puta. Hijo de puta. Qué guaros que son, tío. Es que... Un puto Rust, tío. Menos mal que era solo uno, tío. Que llegan a ser los Rotos. Y nos pegan una follada, chaval. Porque ha hecho el puto Ganon Rust, tío, al principio. Si no... Me hubiera venido el Protos. Vale, ayúdame, eh. Sí, sí. Te estoy sacando el soldadito. ¿Qué eres bronca, chaval? Vale, pues sácamelos allí, anda. Y mejorales el Steampack. O sea, ahí está el laboratorio tecnológico. Bueno, bueno. Obviamente buena. Estoy a ver las sombras, pues. Menos sombras, menos sombras. No hay suficientes minerales. Ve coño, está la puta sonda, tío. Mira, aquí está. Abran paso. Allá voy. ¿Quieres bronca, chaval? Hora de salir. Espero que esto merezca la pena. Que esto se va a poner duro. Voy. ¿Qué está pasando? Vale, bueno, bueno. Abran paso. Allá voy. Necesito... Un... 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 subministro, tío. Y hazte la otra vez. ¿Por 달�$7VC estar trabajando en lo de despenos? ¿Por que no? Que tienes que tener dos... Son dos... Perdón, tres. Son tres por recolector. ¿Por qué no de tener más? Porque no puedo recolectar más rápido. Es que la madre que te parió No hay suficientes minerales Investigación completada Vale Bomba, nena Vamos, vamos, vamos Armado Me has asustado ¿Quién quiere un poco? Vamos Espero que esto merezca la pena Malas noticias ¿Quieres mejorar el steampack ya, tío? ¿El qué? El steampack, o sea, el... Apreta en el laboratorio tecnológico y aprieta la E Sí, no He mejorado cosas, ahora eso se está mejorando Los tanques, chaval Pide ya de mejor al steampack, por qué pregunta ¿Y esto qué hace que no me está sacando soldado? ¡Sácame soldado! Anexo completado ¿Quieres bronca, chaval? Abran paso, allá voy Armado y listo Bueno, mejor de puta, chuparla He se ha petado la expansión y me he ido, ¿sabes? ¿Quién quiere un poco? Chachi El más cerdo de todos Abran paso, allá voy Maravilla ¡Bomba, nena! Guau, tío, otra vez ya tengo otra vez chupetado Más de porcento de sus ministros Me cago en la puta Hace el otro de gas, ves, Peno Y pon tres VCs ¿Estás haciendo dos? Hazme tanques Prefiero tanques a los dos, sinceramente ¿Quieres tanques? Vale Pero, tío, mejoras los mejoras, ¿eh? ¡Eh! No me cages, tío, Jack Con la mierda El agujero negro, eso Pero ahora ya da igual Ahora da igual Que nos lo hagan O sea, ahora tenemos tanto ejército Que da igual Eso es al principio ¿Sabes? Sí, sí Buah, a ver si se la puedo liar, chaval ¿Quieres bronca, chaval? Yo te saco tan que a saco Te he preparado Te apoya con el gas, Peno, insuficiente Te apoya con el gas, Peno, ya empezamos Uno, dos y tres Vale, mira su base Nuestros aliados ¿Es un Mr. Pilón? ¿Por qué me han visto el Pilón, tío? Depósito lleno ¿Listo? ¿Cómo se puede que? Están atacando la base de nuestros ¡Pues, me han visto los otros también! ¡Lol, eso que es! Colosos ¿Tú seguro que prefieres tanquear a todos? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Investigación completada Campo de minerales Tú sácame tanques Y ya está No hay suficientes minerales ¡Listo para empezar! ¡MENUDO TRABAJO, ¿eh? ¡TRABEN PASO, AHORA VOY! ¡TÚ PAGAS! ¡ARMADO Y LISTO! ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¿Y no sacamos aéreo? No No he visto nada aéreo en su base Así que no... No, da igual si sacamos algo Vale, lo que voy a hacer son estos, chaval ¡Depósito lleno, listo! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? Ojalá me salgan bien, tío Los templales estos Como me salga bien, salga, digamos ¿Quieres bronca? Se necesitan más depósitos de suministros Ya empezamos a trabajar con los depósitos de suministros Tío, este juego es estresante por eso ¿Te bajas el volumen y ya está? ¿Qué haces el volumen y ya está? ¿Por qué no me lo digo dentro de la partida? Dos Se necesitan más depósitos de suministros Tres Me has asustado Cuatro Campo de minerales agotado Expandetela abajo a la derecha, tío Ya, tío, expandió, tío Estábamos en ello ¿Qué haces cuando? Malas noticias Saca medevacs Haz puertos estelar y haz medevacs, alma Ah, ahora sí queda aéreo, ¿no? Pero no me apetece Pero medevacs son para curar tus finales, ¿ah, onda? ¡Armado y listo! Esto es la caña Voy Están atacando la base de nuestros aliados ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¿Quién quiere un poco? Llego a saco un Thor porque me apetece Están atacando la base de nuestros aliados No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales ¿Malas noticias? No hay suficientes minerales Están atacando a nuestros aliados Que me intentan petar los invisibles con los soldados Hombre, por favor Anda, 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 perderos, anda ¡Hora de salir! A ver, hijos de puta Tengo un ejército de deportes de suministro ¿Para qué quieres tener más de 200? No sé para nada No sé, tengo 200 He puesto a construir 200 más No hay suficientes Esto es la caña Vale, y construí una torre de suministro No hay una puerta estelar Ole, mi picha brava Pues mejora los soldados ¿Ves ahí que has creado una bahía de ingeniería? Sí Vale, pues clica en la bahía y apriétala Vale, y luego la D Vale, ya está Ahora se está mejorando el ataque y la defensa de los soldados Bueno, y de los... Sí, de solo de los soldados y de los persecutores ¿Quieres bronca, chaval? Esto se va a poner duro ¡Armado y listo! Campo de minerales agotado Depósito lleno, listo Esto es la caña Están atacando a nuestros aliados Mira, creo que los otros enemigos están aquí No, mentira Van a estar aquí ¿En serio? Todo listo Lo más seguro Tú busca por ahí o si no por aquí Porque seguro que por ahí lo encontramos, ¿vale? Vale, vale ¿Qué quieres que te saque? ¿Me de back? Sí Pues tío, no tengo más depósito de suministro Campo de minerales agotado Están atacando a nuestros soldados ¡Estoy hasta el cuello! Vale, soldadito ¡No! Geyser de Vespel ¡Estoy hasta el cuello! Mejora completada ¿Lista para darme el piro? ¡Estoy hasta el cuello! Eso es, que me peten todos los soldaditos Sácame ahí soldadito Pueden, ¿no? Soldadito, sí Todo lo que tú quieras Vale, saca, saca ¡Lista para darme el piro! Uy, que se me ha acabado el Vespel ¡Están atacando la base de nuestros aliados! ¡Uy, esto ya vienen, eh! ¿Qué vienen? Están atacando a nuestros aliados ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Lol! Están atacando la base de nuestros aliados ¡Lista para darme el piro! Ahí tengo nave, tienes en el apito ¡Ay, llegada! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando a nuestros aliados Campo de minerales agotado ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Qué buena! Descansa, vale ¡Esto se va a poner duro! ¡Madre mía! ¡Cómo petan los invisibles, chacho! ¡Epa! ¡Adelante! ¡Vale! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡¿Dónde te llevas mi VF, tío?! ¡Nos vendrá! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¿Quién no? ¿Dónde coño es mamí? ¡Ah, vale! ¡Que han pasado! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Y es que no he destruido esto! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Trájamelo! ¡Al martillo de los dios! ¡Ah, todo listado! ¿Dónde vas con el trárez, eh? ¡Ah, lo estoy ahí una cosa! ¡¿Quieres bronca, chaval?! ¡Alright! ¡En fin usando el trárez! ¡Estoy listos! ¡O usted se fija la caña! ¡O usted empieza a pensar en general, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! mientras que intenta prender el oro por las puntuales montado un toro en un mename de vaca que monta un toro en un mename de vaca en serio estoy aquí malas noticias voy a ver si se expande ya esperate me entrego el toro esto se va a poner duro soy puro metal vamos quieres bronca chaval si tuve es pena saco aqui si peto la torre de galeta pasada adelante la torre que una torre que hay aquí torres al nada no puedes petarla eso es para tener más campo de visión no se debe de atacar hazme tanques y ahora que estamos expandiendo es la de oro y nos quedamos las de oro para nosotros si si estaba sacando tanque ahora mismo joder esto huele que es esa cara de más aéreo gas vespeno insuficiente la polla que no es gas vespeno y ya empezamos malas noticias están atacando a nuestros aliados nos vendría bien un poco de ayuda soy puro metal están atacando a nuestros aliados vc es preparado listo para empezar están atacando a nuestros aliados gas vespeno insuficiente venga a coger minerales chaval tu tienes peno quien ha llamado a la flota depósito lleno listo bomba quien quiere un poco no puedes de sacar cosas eh vc si 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 vale ya estaríamos uno se ha pirado ya uno se ha pirado eso es venga ahí esta venga eso es ya no tenian nada chaval estamos muertos depósito lleno listo que bailemos el chunda chunda decía el pavo sabes polla esta chica espero que haya gustado quieres bronca chaval y ya esta vamos en el siguiente vídeo un saludo hasta la próxima venga chavales un placer y hasta la próxima adiós 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 que mi polla es más grande adiós 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 adiós